Pontevedra se ha subido ayer al barco de Tonizane para recorrer los mares de la Chile. Este malagueño original y diferente ha buscado su propio timbre en todos sus temas, poniendo pasión, corazón y originalidad a la hora de interpretarlo. Disfrutemos ahora de este pequeño concierto que les presentamos a ustedes, de su paso con su barco girata por tierras de Pontevedra, sin olvidarnos, claro está, de su gran pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!